Música Me gusta la monta porque el bebé marihuana está cansarme Me conformo al color rojo para explotarme, un traguito de buscar a yo aliestarme Un pase de navada, por las tardes me navego aquí en Tijuana Y no recorre de este tercer elemento, alterarme con poder de tu plegada Déjenme aclararle, soy amigo del amigo, mi respeto No soy malo pero arremando parejo